Viajando pa' Santa Marta En medio del griterio, este coro se escuchó Ay, la mi gaita sabrosa, porque la gaita sabrosa Ay, la mi gaita sabrosa, porque la gaita sabrosa Viajando pa' Santa Marta, una gara de asamor Viajando pa' Santa Marta, una gara de asamor Y en medio del griterio, este coro se escuchó En medio del griterio, este coro se escuchó Ay, la mi gaita sabrosa, porque la gaita sabrosa Ay, la mi gaita sabrosa, porque la gaita sabrosa Palmas, palmas, vamos A recordar, ahí se rompó la gaita Ay, la mi gaita Y dice Quiero un sombrero, de guano, una bandera Quiero una gualgavera y un sol para bailar Quiero un sombrero, de guano, una bandera Quiero una gualgavera y un sol para bailar Cuando llega el carnaval, salen todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi novela Quiero un sombrero, de guano, una bandera Quiero una gualgavera y un sol para bailar Cuando llega el carnaval, salen todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi novela Quiero un sombrero, de guano, una bandera Quiero una gualgavera y un sol para bailar Quiero un sombrero, de guano, una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Toma tu sillón y poncelo a la burrita Poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ahora yo sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me doy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Rico! ¡Ahí va! ¡Fiesta, fiesta! ¡Sigue! ¡Que no se mueve! Paco, calo, palo ¡Y que no te pase! ¡Qué jue Rush toothpaste! ¡Que el flaquito está quedando Don Miguel Echeverría! ¡Qué jueps! ¡Qué jueguito está quedando Don Miguel Echeverría! Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Que el flaquito está quedando con Miguel Echeverría Que el flaquito está quedando con Miguel Echeverría Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Caita, pa' tenerle miedo, Caita, pa' bailar de día Caita, pa' que no te pase, Caita, lo de Echeverría Pa' tenerle miedo, pa' bailar de día Pa' que no te pase, lo de chéverría Así se baila, así trencito, alegría Vamos a bailar, bailar, bailar ¡Oh! Sí, sí, sí Esta gaita de las brujas, la andan cantando por ahí La gaita de las brujas, la andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Esta gaita de las brujas, la andan cantando por ahí La gaita de las brujas, que andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Yo nunca creí en las brujas, pero que las hay, las hay Pa' tenerle mío, pa' bailar de día Pa' que no te pase, lo de Chiverría Pa' tenerle mío, pa' bailar de día Pa' que no te pase, lo de Chiverría Y nos vemos, chao